todo estoy comprando la fruta para llevarme ya, esa es la famosa piña golden y esa de ahí cual es? la hawaiana ah, hawaiana se llama esa? esa de acá esa es la hawaiana y esa es la golden y esa de ahí es la famosa lúcuma mira, me las estoy llevando verdecitas hasta Alemania ah, que rica esto no hay allá y bueno me estoy llevando mira que linda eso, la lúcuma y el mango donde está? ahí está las faltas uy, las faltas cuanto sale todo? a ver, la cuenta vamos a ver cuanto sale la lúcuma cuanto cuesta? la lúcuma 8.20 8.20 2 euros la palta 7.80 la piña la piña 6.50 6.50 y que falta? el mango 7.50 a ver, enséñalo wow mira, mira mi mano mira el mango 7.50 cuanto es el total? 10.20 en un mercado acá en Lima 30 soles 30 soles mira, este es el mercado delio abajo los supermercados esta es de vida esta es la golden Santa Rosa así se llama si, esta es bien dulce pero en Alemania lo que más sobra son las manzanas pero de esas no hay de estas no hay no? si es el mejor que puede de esta esa será la yapa pues amigo esa es la granadilla la granadilla si ah bueno toda esa fruta por 8 más o menos que costaría muchísimo más ah fíjense gracias